Yo no puedo permitir que este señor ponga en duda mi honorabilidad y la de mi familia. Es un tarzán. Ahora quieren manos grandes, bonitos, acuerpados, musculosos, cuerpo de tarzán. Inepto, inepto. Usted necesita un ñero que lo haga sentir. Yo sí no, y me da pena con todos ustedes que están aquí presentes. Ese señor no es periodista. Yo sé, lo mío no es eso, lo mío no es el intelecto, lo mío es la gracia. Es un irrespetuoso. ¿Por qué? Porque uno quiere empacárselo todo. Y lo que hace es una serie de ataques personales porque fui en una misión oficial, en un viaje, Y una cosa te va a decir, entre más grande la moto, más chiquito el pito. Sí, claro, sí señor. Pero usted un manpinta, usted no le puede salir con cualquier foto. Usted tiene que mandarle una foto completica, le tiene que mostrar todo el currículo. Me ha pasado. Ahora hay una gran diferencia, pues se lo digo con aprecio de verdad, Hassan, y es... Fotos de esas, ¿no? Fotos de esas. Ay no, las de la hoja de vida, sí, claro. Le da pena, me da vergüenza, porque usted es una vergüenza inepto. Para cerrar esta maravillosa conferencia de insuperación personal, ya lo dice el viejo y conocido refrán. Más vale feo conocido que un gómero torció. ¡Nos vemos señores y señores! Claro, muy cobarde se fue. Se fue el muy cobarde.